Oferta de propiedad comercial en Zona Sud a la venta, a la altura del kilómetro 9 de la Avenida Petrolera, en Zona Uspa-Uspa, con superficie de 2.950 metros cuadrados, con construcción de 600 metros cuadrados, frente de 120 metros. Cuenta con los servicios de agua y luz. Entre sus ambientes, una suite con tina y roperos empotrados. Dos dormitorios con closets, cocina con cajonería, despensa y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar, bar, chimenea, garaje, patio, jardín, piscina, sauna, parrillero. Además cuenta con un departamento auxiliar, garzonier. También tiene horno de barro. Además su propia capilla, una jatata grande y tres pequeñas. Ideal para salón de eventos. Cuenta con jardines amplios. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta propiedad comercial en Zona Sud. El precio 320 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!